El cariño y el acompañamiento de todos los que estamos hoy aquí en este evento tan profundo y tan humano. La educación ha sido la clave de la transmisión, salvaguarda y trascendencia de los más altos valores de la humanidad. El conflicto y la guerra no han logrado exterminar lo más valioso de los valores de la humanidad que hay en todos los seres humanos, que es el amor a la vida, el espíritu de trascendencia y una capacidad extraordinaria para sostener las nuevas generaciones. Incluso en los momentos más difíciles de la historia. Después de la vida, el derecho humano más importante es el contar con nuestro padre y nuestra madre. Con una familia que nos permita crecer y desarrollarnos una vez que hemos llegado a este mundo. El otro derecho inexpugnable es el derecho a la educación. De ahí que unidas familias y escuelas hagan posible el milagro de formar a los seres humanos para continuar con la marcha de las generaciones y de la humanidad. Sogonfusome, representante de la sabiduría africana, recuperó las sabias palabras de los ancestros de su tribu para recordarnos que para educar a un niño se necesita del pueblo entero. En ese sentido, Ber y Sophie Hellinger nos han llevado a nuevas comprensiones y a otros niveles de profundidad, diciéndonos para educar a un niño se necesita del orden de los sistemas familiares. Hoy, nuestro corpus académico se reúne para entregar el abuel de obra a Berger y a Sophie Hellinger como símbolo de la grandeza de su obra, contribuyendo a la educación en todo el mundo, a la formación de una cultura de reconciliación y trabajar permanentemente para la paz entre las personas y entre las naciones. Berger Hellinger y Sophie Hellinger son los primeros a recibir esta definición de nuestra institución, esta distinción académica en virtud, entre otros muchos méritos, por el enladecimiento de los más altos valores que representan a la humanidad expresados a través de los órdenes del amor. La ampliación y profundización en el ámbito de la ciencia y las humanidades representados por sus comprensiones filosóficas en torno a la educación en el mundo. El trabajo permanente para presentar el patrimonio intelectual y cultural de los pueblos en el concierto de las naciones, a través de la labor incansable de la Hellinger ciencia. La contribución al desarrollo multicultural a través de las actividades educativas, beneficiando a diversas disciplinas por medio de la diseminación de las ideas profundas de Berger y Sophie Hellinger en múltiples idiomas. y por dejar evidencia de su gran amor al género humano, a través del orden, la paz y la reconciliación. Berger Hellinger, que en el año 2007 recibió la preciada doctor Emilio Cárdenas, refrena esta guía su pertenencia a nuestra Universidad Multicultural del Grupo Ocudero. Asimismo, le damos la más entregada bienvenida a Sophie Hellinger como docente distinguido y honorable de nuestro claustro académico, igualmente, inscribiendo para siempre su nombre en los canales de nuestra Casa de Estudios. La Universidad Multicultural del Grupo Ocudero se siente muy honrada en otorgar a Berger Hellinger y Sophie Hellinger, este laurel de oro, como testimonio de la calidad y trascendencia de sus aportaciones a la ciencia, y a las humanidades en el siglo XXI. Queridos Bert y Sophie, son la inspiración de todos nosotros. Son una inspiración para la humanidad. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!